¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En serio, llevo 20 años haciendo canciones y ahora voy por la calle y me dicen, ¡Genio! ¡Gracias! No, 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 yo hoy me puse contenta porque vos ganaste. Ah, qué lindo. No, no, por... ¿Querés que hagamos un doble contra Feynman y Tauro o algo así? Yo lo regalé. Un doble mixto. Un doble mixto. Bueno, dale, pero avísame antes que me quiero entrenar un poquito, no puedo hacer tan desastre. No hace falta, ya ganamos psicológicamente. Yo te digo cómo hacer. Feynman viene muy tenso al partido. Nosotros tenemos que ir relajaditos. Ok, vamos a ir relajados. Estamos media cervecita y vamos. Ay, no tomo cerveza, pero no importa, voy a ir relajando. Bueno, nos relajamos. Estás un rato con tu novio antes, entonces... Nuevo capítulo del Pentágono del Amor. Luli le entró al canciciere que ahora es su vecino. ¿Llegaste a hacer tu tratamiento? Fuimos a una clínica, tuvimos muchos análisis porque antes de llegar... En realidad la idea nuestra era tenerlo naturalmente, pero no sucedía. No fue así. Es lo que dice ella, yo te cuento la verdad de él. No fueron a hacerse una fertilización, sino fueron a hacerse estudios porque ella decía que él tenía hecho una vasectomía, entonces fueron a hacerse estudios para demostrarle a ella que él no tenía hecho nada. Ella pensaba que tener un bebé quizás salvaba a la pareja y él creía que no iba a salvar a la pareja. Esto lo estoy contando porque lo hablé con él y me autorizó a aclarar las cosas que se están diciendo. Sos la vocera, sos la vocera. Bueno, soy la persona que está con él en este momento. Está bien, está bien. Y bueno, nada, yo fui a hacerme muchos análisis en los cuales todos me salían perfectos. Y no entendíamos por qué no pasaba eso. Y él también se hizo un montón de análisis. Por eso cuando yo escucho que hay personas que van así como la nada y hablar de un tema tan delicado que fue para mí y a decir que yo llevé obligado a una persona por un tema de vasectomía, me parece hasta un insulto a la mujer, sinceramente. Súper clásico y alboroto. Toda la cobertura del tole tole entre Poncio y Gago. Se viene Boca, la tiene el cabezón Meli, lo marcaba Poncio. Falta, entiende el árbitro. Poncio le jura que no. Aquí se viene Meli, de largo pasó Poncio. Señores, se viene con la pelota a Boca. Upa, falta de Poncio volviendo. Le reclaman tarjeta amarilla. Se calentó el clásico. Upa, tremenda falta de Poncio. Tremenda falta. Venía de antes. Venía de antes entre Gago y Poncio. Señoras y señores, le decíamos, le advertíamos que se calentaba el superclásico del fútbol argentino. Vamos a ver qué tarjeta le muestra el truco a Poncio. Totalmente innecesaria por lo violenta la falta de Poncio sobre Gago. ¿Tiene alguna tarjeta en la mano el árbitro? No, sí, amarilla. Amonestado Poncio, te digo, sacó una superoferta a Poncio. Es una jugada de expulsión directa. Tengo paciencia, no puedo esperar. Más que sigue barriendo. Ahora le tocó a una periodista anti-Messi. ¿Entiendes que Messi se sienta maltratado en el fútbol español por el agravio comparativo con el tema hacienda, los insultos criticados por el propio del Bosque en algunos campos como el Bernabéu, llamándoles un normal? Es que no reconozco ninguna frase de Leo donde haya dicho eso. Digamos, no vamos, no estamos acá para hablar de supuestos. ¿Entendiste los problemas o las inquietudes que él te aseguró tener con el Barça actualmente? ¿Y cómo vos suponés que él me aseguró que tiene problemas o inquietudes? Porque no lo entiendo. Bueno, yo te lo pregunto solo. Pero no, vos estás asegurando que tiene inquietudes. Si yo entendí, vos me estás afirmando algo. Sí, te lo afirmo. ¿Y vos dónde leíste que él tiene, o de dónde escuchaste que Leo Messi dijo que tiene inquietudes o molestias con el Barça? Bueno, inquietudes creo que un jugador siempre tiene que tener, entonces lo que sea. Pero vos decís molestias. Él tiene molestias. Bueno, ¿por qué tiene molestias Messi con el Barça? ¿A dónde lo leíste? No, bueno, pero... Pásáselo, pásáselo, un pedido, un segundo, no pasa nada. Porque quiero saber dónde lo leyó, porque yo no lo leí que él tiene molestias. Para cerrar un poco el tema, porque si vamos a seguir hablando de Leo, la verdad mejor lo llamamos a él y que explique él, no sé. Silvio le contestó a Carrió, mejor no hablar de ciertas cosas. Es verdad que Lilita, y no lo tenemos grabado, obviamente, en un momento pidió una revista de actualidad para ver el casamiento de Jessica Sirio. Dice, querido, tráeme por favor la revista que quiero ver el casamiento de Sirio Insarralde. Ay, qué maravilloso. Vamos a tener una primera dama que es un gato. Vamos a tener una primera dama que es un gato. La verdad es que hay que tener una vida muy aburrida, muy aburrida y muy triste para estar hablando de los demás. Me molestó, no me dolió porque veo de quién viene y la realidad es que hoy estoy disfrutando a pleno de lo que estoy viviendo. ¿De quién viene? No. Definímela, ¿quién viene? De una persona que se la pasa hablando mal de todo el mundo. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com Quédate a ver... ¡Duro de dos más!